Tiene, viejita, amor mío, lucho mi corazón, cumbia bachín, para todos, ché, con la mano bien arriba haciendo palmas de todos, ché, y con la mano. A veces cuando un hombre se hace triste en secreto, necesita llorar, 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 de vez en cuando necesita que siga lloviendo, un agua suena del alemán, que pueda durar del alemán, yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si salgo a la pasión, yo estoy, con lluvia que cae, esto sigue la cumbia bachín, se ha compartido el corazón, y la lluvia no cae, no trotó, y no te quisiera llorar, llorando, para cubrir mi cara y mi lágrima con el agua, quisiera llorar, llorando, los hombres están de llorar, déjame llorar. Y para cubrir mi cara y mi lágrima con el agua, quisiera llorar, para cubrir mi cara y mi lágrima con el agua, quisiera llorar, para cubrir mi cara y no me dejan llorar.